Hoy celebramos uno de los misterios admirables y muy importantes de nuestra fe, la fe de la Santísima Trinidad. Es decir, otra palabra, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad creer en un solo Dios, en tres personas, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De dónde nació este conocimiento? El conocimiento nace de la forma que Dios manifestó y expresó su relación humana, su relación divina con cada uno de nosotros. La historia de la salvación nos explica, ¿no? Esos sentimientos de Dios que han compartido con nosotros durante la historia de salvación. Por eso, el misterio de la Santísima Trinidad no es algo que puede entender intelectualmente, por eso es un misterio, ¿no? Algo que puede entender con las palabras humanas. Es algo que va más allá que nuestra inteligencia humana para entender, ¿eh? Por lo tanto, yo creo, si queremos saber lo que significa la Santísima Trinidad, tenemos que comprender el misterio de la Trinidad. Más que entender, tenemos que comprender, ¿eh? Esa Dios siempre lo reveló como un Padre, ¿eh? Como dice muchas veces, decía, yo seré tu Padre y ustedes serán mis hijos. No es ese sentimiento que tenía bien profundo hasta cuando corrigieron el cuerpo de Dios, cuando llamó Moisés, ¿eh? Y también, ¿eh? Pueblo de Egipto de Egipto, donde estaba el éxodo, decía, ¿no? Yo soy tu Padre. Les cuido como mis hijos. Es ese sentimiento paternal lo que entendieron o sintieron el pueblo de Dios principalmente. Por eso muchas veces hablaban, ¿no? Dios es nuestro Padre. Lo que es la figura paternal, nos colegía, nos guiaba, nos acompañaba para siempre, hasta hoy. Por eso nosotros siempre relacionamos a Dios como Padre que nos cuida, nos protege, nos guía. Pero definirse en el pueblo, por el tiempo, cuando Jesús, ¿eh? Llegó a comenzar su vida pública, ¿eh? ya estaba entre nosotros. Cuando empezó su vida pública, y ahí escuchó la voz que decía en el cielo. Este es mi hijo predilecto, en diente nos cuenta toda mi predilección. ¿Eh? El mismo Padre presenta a Jesús como hija de Dios, ¿no? Ahí empezó, como uno de nosotros, con desea, nosotros somos hijos de Dios, ¿eh? Y Dios presenta a Jesús como hijo de Dios, ¿no? Ahí está una diferencia de comprender el mentir de Dios como hijo de Dios, ¿no? Por eso, en el momento del bautismo, escuchó la voz que decía del cielo. Este es mi hijo predilecto, elegido, en, 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 tiene, tiene, tiene puesto mi, toda mi predilección. Entonces, el mundo encontró, ¿no? La expresión, Dios Padre, Dios Hijo. ¿Por qué? Hay también, ¿eh? Todavía no conocía bien la divinidad de Jesús, pero la divinidad de Jesús empezó, ¿no? No solamente descubrió como uno de nosotros. Y no sé si usted recuerda cuando el montecador, cuando la transfiguración, cuando Jesús estaba, ¿eh? Con Moisés, Andrés, ¿eh? Y Santiago, en el montecador, ahí Jesús manifestó su poder divino, ¿no? Su rastro divino. Cuando se reconoció a Jesús como divino, ahora, fíjese, ¿no? Al montecador, escucha, ¿eh? Esa divinidad que manifestó, también, vuelve a confirmar, fíjese, ¿no? Este es mi hijo querido, escúchenlo. Otro decía, escuchad a mí, ¿eh? Escuchad a Jesús, va a ser, ¿eh? Una, una manifestación, o una relación divina que el hombre puede tener como padre, como hijo. Y si seguimos después, ¿no? Y por ejemplo, el Espíritu Santo, también habló como un poder de Dios. Si usted recuerda el momento de anunciación, cuando anunció a María, ¿eh? El nacimiento del niño de Jesús, ¿no? Jesús cuando llegó al mundo, ¿eh? Él dice, ¿eh? El poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo, ¿eh? Dejará, ¿no? Y va a concebir en la vida de madre, María, como niño de Dios, hijo de Dios. Entonces, dice también, ¿no? El poder del Espíritu Santo está vinculado con esta viviencia de nosotros, ¿eh? cuando descendió sobre María, y María cuando concedió al niño de Jesús. Y de esa forma, ¿eh? Cuando muestra la creencia del pueblo de Dios, ¿no? Nuestra fe fue así, como padre, como hijo del Espíritu Santo. Ahora, cuando llegó Pentecostés, otra vez cambio de todo. Jesús dice, me voy al Padre, ¿no? Pero voy a dejar nuestra actitud. En Cristo de Dios, del Padre, del Hijo, y con él, eternamente, con el poder del Dios que, principalmente, que puede acompañar a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, dice, ¿no? Reciban el Espíritu Santo, y, ¿eh? Con ese poder del Espíritu Santo, vayan y anuncian, vivan, y encuentran, ¿eh? La paz y la gracia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. De esa forma, fíjense, ¿no? En la historia de la salvación, Dios contió el poder de sentir su presencia, ¿eh? Como padre, hijo del Espíritu Santo. Por eso, la iglesia, ¿eh? De condición, es un misterio, y también puede entender lo que nosotros decimos, ¿no? Nosotros creemos ese vínculo, esta relación con Dios Padre, ¿eh? Como padre, hijo del Espíritu Santo. Y así, para siempre vamos a tener esa expresión, ¿no? Y la vivencia de la gracia de Dios. ¿Alguna vez puede entender el misterio de eternidad o el misterio de Dios? El misterio de Dios nunca puede explicar las palabras humanas. Les va a fumar nunca vacilar, ¿eh? Empezar todo en todo lo que significa la gracia de Dios. Con, ¿eh? Con la idea de entender, ¿no? Y con conocer, comprender, ¿eh? Reconocer lo que Dios, ¿eh? Un rey buscaba todos los inteligentes, ¿eh? Un rey pagaba plata y, ¿eh? Todo el inteligente se convocaba para decir, ¿eh? Decir, ¿a dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Mostrar el resto de Dios. Y todos nosotros queremos, pero yo creo que la inteligencia humana o las palabras humanas no nos, ¿eh? Alcanza para entender el misterio de Dios. Con este rey, ¿no? ¿Eh? Buscaba todos los inteligentes, sabios, explicaba un montón de cosas, pero nunca dijo quién es Dios. Entonces, ¿eh? Buscaba a todos lados que alguien explique y muestre quién es Dios. Entonces, un buen día, porque cada vecino acerpa al rey y con la majestad, si quiere conocer a Dios, ¿eh? Venga, porque vamos a caminar hasta que encontré, ¿eh? Entendemos quién es Dios. Entonces, preguntaba, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿eh? El hombre decía, miré, mirá el cielo a donde vuelan los pájaros. Más allá que, más allá que, bajan los que vuelan, ¿no? Más allá que a donde están a iras. Ahí está Dios. Y puede ver, entonces, que el hombre decía, bueno, señor, ¿eh? Señor, levanté la cabeza y miré, ¿no? Cuando el rey levantó la cabeza y miraba arriba y casi quedaba ciego. Entonces, preguntaba, ¿no? ¿Vos me quieres dejar ciego? ¿eh? Entonces, el hombre dice, si no, fíjese, ¿no? Si nosotros no podemos mirar el sol, una de las cosas de creación, Dios crea el sol. Si no puede mirar el sol, ¿no? ¿Usted piensa que puede mirar la cara de Dios? ¿eh? No solamente estarán ciegos, ¿eh? No sabemos qué va a pasar. Entonces, si Dios caminaba, decía, mirá, yo quiero ver dónde vive Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? El hombre llegó, ¿eh? En un lago, en un pozo, y llegando al pozo decía, Dios vive, ¿eh? Adentro de este pozo. ¿Cómo? Dios vive adentro de este pozo, sin su majestad. Incinera, mirá el hombre, en fondo del agua, ahí va a encontrar Dios. Si quiere conocer a Dios, es la única forma que quiere conocer el rostro de Dios. Entonces, el hombre inclinó, ¿eh? El hombre inclinó, ¿eh? El hombre inclinó al pozo del agua, miró el fondo. Cuando miró el fondo, veía su cara. Entonces, él levanta y dice, no, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me dijiste que Dios? Entonces, de ser su majestad, es el rostro de Dios. Porque Dios nos hizo crear a su semejanza. ¿no? ¿eh? Nosotros somos semejanza de Dios. Si vos conoces, ¿eh? Lo que sos, si lo leís, vos conoces el misterio de tu cara, de tu persona, vas a conocer a Dios. Es verdad. ¿Qué quiere decir este hombre? Si vos no conoces quién sos, es verdad. Todo, ¿eh? Nosotros decimos, ¿eh? Nos conocemos a nosotros. Nosotros somos misterios también. Ninguno de nosotros sabe lo que somos, ¿eh? Y a veces lo que te haga la cabeza y dice, carajo, no entiendo. Ese es el misterio de la vida humana, ¿no? Nuestro rostro, rostro de Dios, ¿eh? Porque le han creado la semejanza de Dios. Por eso el hombre decía, si vos conoces, si reconoces tu rostro, si vos conoces algún momento el misterio de tu vida, solo vas a conocer el misterio de Dios. ¿eh? Eso es lo que hoy es tradición a nosotros del misterio de la palabra. ¿eh? Si entender el misterio de Dios, imposible. Porque el conocimiento humano, la lenguaje humana, ni siquiera permite para entender quién somos. Es conocer nuestro propio misterio. Por eso, ¿eh? Siempre dice la santificación final, por lo que es Dios, es un misterio, porque las palabras humanas no alcanzan nunca para conocer quién es el Padre, qué sentimiento tiene, qué es lo que dice el Hijo, es el Espíritu Santo. Entender es imposible, pero sí podemos sentir, comprender, cuando nosotros podemos relacionar, ¿eh? La gracia, la misericordia, el amor, sentimiento humano que Dios nos revela a través de estas tres personas para que nosotros podemos sentir, más que entender, más que entender, lo que es de Dios. Dios nos hace. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y creen en Dios. Amén.